Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. En este vídeo voy a contarte las curiosidades más relevantes de Spiral from the Book of Saw, la novena entrega de la saga Saw que probablemente no conocías. Comencemos. Spiral from the Book of Saw. La idea para comenzar la producción de esta novena entrega comenzó justo después de Jigsaw 2017, pero no comenzó su desarrollo hasta que Chris Rock habló con el vicepresidente de Lionsgate para sugerirle ideas para una nueva continuación. Los altos cargos de Lionsgate quedaron impresionados por su propuesta y comenzarían la preproducción de Spiral from the Book of Saw poco después. El guión está escrito por Josh Stolberg y Pete Goldfinger, los mismos guionistas de Jigsaw 2017, pero Chris Rock también aportó cambios y modificaciones al guión. Además, Chris Rock ha sido el protagonista y productor ejecutivo de esta novena entrega de Saw. En una versión inicial del guión, Sig Banks iba a haber sido pariente o haber tenido algún tipo de relación con el detective Tapp, personaje de la primera entrega. Darren Lynn Boseman, director de Show 2, Show 3 y Show 4, regresó para dirigir Spiral from the Book of Saw. La idea de traer de vuelta a Darren fue del propio Chris Rock, ya que fue Darren quien trajo el éxito a la franquicia. Darren Lynn Boseman tuvo la idea de traer una nueva marioneta a la película y sustituir al clásico Billy, argumentando que si bien el nuevo asesino se trataba de un imitador, debía de tener su propia marioneta. La marioneta fue apodada como Mr. Snuggles, aunque los fans venimos llamando a esta Piggy. Según el director, una trampa tuvo que ser eliminada del montaje por lo extremadamente violenta que era. En ella veríamos al detective Drury morir de una forma muy desgarradora. La puerta del sótano de la comisaría donde la capitana Angie es puesta a prueba está fabricada por la empresa llamada Jules & Vincent. Esta es una referencia a los personajes interpretados por John Travolta y Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. En esta nueva entrega no se menciona dónde se encuentran los verdaderos sucesores de Jigsaw. El Dr. Lawrence Gordon, Mark Hoffman o Logan Nelson brillan por su ausencia. La película de Spiral iba a haber sido estrenada en primer lugar el 23 de octubre de 2020 pero fue adelantada el 15 de mayo de 2020. Sin embargo, llegó la pandemia del COVID y la fecha de estreno fue movida el 21 de mayo, pero de 2021. Pero ojo, que volvieron a cambiar la fecha de estreno en Estados Unidos. Aprovechando la reapertura de los cines, Spiral adelantó su fecha de estreno del 21 al 14 de mayo de 2021. Un total de cuatro cambios de fecha de estreno. Darren Lynn Bozeman estaba algo nervioso e inquieto mientras rodaba la primera escena con Samuel L. Jackson. Bozeman le explicó al actor qué debía hacer en la escena y dónde situarse, a lo que Jackson se negó rotundamente y agregó que se sentaría en un lugar diferente. En ese momento Darren se quedó helado. Después de hablar con un amigo que había trabajado con Samuel L. Jackson, se dio cuenta de que el actor lo estaba poniendo a prueba, para ver si era un director que defendía lo que quería o si se dejaba manipular por los actores. El asesino de Spiral usa una máscara de cerdo para ocultar su identidad, similar a la de Jigsaw. Sin embargo, su significado es bien distinto. Jigsaw usaba la máscara de cerdo porque comenzó su trabajo en el año chino del cerdo, y el asesino de Spiral usa una máscara de cerdo y una marioneta con cara de cerdo para hacer ver que él ve a los policías como unos cerdos corruptos. Darren Lynn Bozeman acabó bastante enojado durante todo el rodaje por la presencia de la MPA, quienes especialmente se dedican a censurar contenido en las películas. La MPA fue bastante cruel con Spiral from the Book of Saw, pues fueron los responsables de la eliminación completa de la trampa de Drury, el recorte en duración de la trampa de los dedos y la escena del despelleje de William. Según Bozeman, la trampa de los dedos íbamos a haber visto literalmente cada dedo ser despegado de la mano, cada hueso y cada nudillo partido en dos. Es la primera película de Saw que no ha utilizado la campaña anual de donación de sangre como en las anteriores películas. El traficante de metanfetamina es interpretado por un mago llamado Chris Ramsey, cuyos vídeos de YouTube ayudaron a Darren Lynn Bozeman a aprender algo de magia. La escena de apertura se filmó en un recinto ferial de Toronto donde pensaron que tenían permiso de rodaje, pero no fue así. Las autoridades llegaron al ferial y expulsaron al equipo de grabación. Por suerte lo hicieron cuando ya habían obtenido todos los recursos necesarios para la secuencia. La película pretendía tener lo mejor de Seven y lo mejor de Saw, sin embargo es probable que finalmente no se haya parecido a ninguna de las dos, convirtiendo a Spiral from the Book of Saw en un experimento extraño. Samuel L. Jackson interpreta al padre del personaje de Chris Rock, pero la diferencia de edad en la vida real es de 17 años. La trampa inicial de la película se escribió originalmente para que unos anzuelos perforaran la lengua del detective Boswick, pero Darren Lynn Bozeman creía firmemente en tener trampas que funcionaran de la manera que sugieren, y sabía que unos anzuelos simplemente le hubieran rasgado la lengua y no arrancado de cuajo. Cuando uno de los productores llegó al set y vio los cambios no quedó nada contento. Durante la escena de Zeke y el compañero novato en el coche, se puede apreciar el equipo de grabación reflejado en las gafas de Zeke Banks. Existe una cierta similitud entre Zeke Banks y el oficial Rick, y es que ambos personajes están involucrados en pruebas donde les obligan a intentar no salvar a la víctima de una trampa. Uno de los pocos desacuerdos que tuvieron Chris Rock y Darren Lynn Bozeman durante el rodaje fue que Banks no reconoció los restos de su mejor amigo en las vías del metro. Rock pensaba que el personaje sí debía reconocerlo, mientras que Bozeman veía que el cuerpo fue destruido hasta tal punto que sería imposible reconocerlo. Es la primera película de Saw cuyos flashbacks están muy mal ejecutados. Solo sirven para recordarte una y otra vez información que ya tienes sobre la trama y evidenciar la importancia de esta información, provocando que el giro final sea menos impactante. La única aparición de Tobin Bell como Jigsaw es a través de fotogramas impresos de las anteriores películas, más concretamente de Saw 4. La introducción de Zeke Banks fue escrita por Chris Rock. Aparecen los personajes de Obi y Allison de Saw 2 en fotografías, dándonos a entender de manera indirecta que sus cuerpos fueron hallados por la policía en algún punto de la ciudad. Suponemos que Hoffman fue el encargado de repartir estos cuerpos. Y hasta aquí las curiosidades más importantes de Spiral from the Book of Saw. ¿Cuál de estas curiosidades no conocías? Házmelo saber en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, aprecien sus vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!